¡Y listo! Con estos sencillos pasos podremos disfrutar de estas magistrales aventuras gráficas en nuestro sistema Emolec. ¡Airetodlers! Bienvenidos de nuevo. Pues hoy tocamos en este canal uno de los tutoriales que teníamos pendiente de hacer en Emolec. Y es que vamos a hacer el tutorial para poder poner en marcha el sistema SCUMM-VM. En el vídeo de hoy lo que veremos será primero que es SCUMM-VM y en segundo lugar veremos cómo configurar las carpetas de los juegos para tener accesos directos y poder integrarlos en nuestro sistema Emolec. Pero antes de comenzar un mensaje del patrocinador del vídeo de esta semana. TELATINO TV es una aplicación muy completa que incluye más de 900 canales latinos e internacionales, más de 90 canales de deportes en directo y miles de películas y series en español, así como contenido para adultos. Funciona con todo tipo de dispositivos Android incluyendo móviles, TV Boxes, Fight2Stick, MiStick y Smart TVs con sistema Android. Si descargan TELATINO para televisión pueden conseguir TELATINO para móvil totalmente gratis. Para la descarga en su Smart TV simplemente deben utilizar la aplicación downloader con el código que pueden ver en pantalla y la instalación se hará de manera totalmente automática. Por supuesto, con TELATINO TV podemos acceder a contenido bajo demanda con posibilidades de seleccionar características como resolución, idioma o subtítulos para ver el contenido a nuestro gusto. Ahora están de promoción y regalan 7 días de acceso VIP para acceder a todo todo el contenido y por supuesto también están con precios especiales por el Black Friday con los planes de precios que podéis ver en pantalla. Recuerda, TELATINO. No me enrolle más, así que sin más dilación, ¡empezamos! ¿Qué es SCUMVM? Pues para los que no lo sepáis, SCUMVM es un programa o emulador que permite ejecutar juegos de tipo point and click o las también conocidas como aventuras gráficas en nuestro sistema de emulación. Esta aplicación nos permitirá ejecutar un total de 325 juegos de diferentes estudios como LucasArts, Sierra Online o Revolution Software, entre otros. Para el tutorial de hoy, en el escritorio dispongo de una carpeta con varias aventuras gráficas de LucasArts, se nota que es mi estudio de aventuras gráficas favorito, ¿no? Con algunos clasicazos como Indiana Jones and the Fate of Atlantis, The Secret of Monkey Island o El Día del Tentáculo, entre otros. Un pequeño inciso, y es que muchos soléis preguntar dónde podéis localizar los juegos, tanto los de esta plataforma SCUMVM como cualquier otro de otra plataforma, y es que esa información no la puedo facilitar. Entended que hay ciertos juegos, muchísimos juegos, que tienen todavía protección por top y right. Y, pues, el canal puede verse en un aprieto bastante grave si comparto de manera totalmente libre y abierta enlaces a cualquier tipo de material protegido. De todas formas, con un poquito de Google y paciencia podéis localizar lo que necesitéis. ¿Y cómo habrá que configurar los juegos para que puedan funcionar en emuleg? Pues si vamos a la página web de SCUMVM y nos vamos a la página de compatibilidad, podremos ver una lista completa de todos los estudios junto con la lista de juegos de cada uno, en la que aparecen, por un lado, su nombre completo, así como la identificación SCUMVM o SCUMVMID correspondiente. Pues bien, lo que debemos hacer es entrar en cada una de las carpetas de los juegos que pretendemos integrar en nuestro sistema emuleg y crear un archivo de texto que tendrá el nombre que queramos que se vea en la lista de selección de juego de SCUMVM. Lo ideal en este caso sería poner el nombre largo del juego en cuestión. Dentro de dicho archivo pondremos la SCUMVMID o nombre SCUMVM del juego. Tras esto simplemente guardamos el archivo y cerramos. Importantísimo tener activada la visualización de las extensiones de los archivos en Windows para poder hacer el último de los pasos, en el que cambiaremos la extensión txt clásica por SCUMVM. Al darle a enter se nos pregunta si estamos seguros de hacer este cambio ya que el archivo puede quedar inutilizable, a lo que respondemos que sí, que no hay problema. Pues esto sería todo lo necesario. A continuación haremos estos mismos pasos en todas las carpetas que tenemos de ejemplo y tras unos minutos tendremos configurados todos los juegos. Lo siguiente será hacer la copia de estas carpetas a nuestro sistema EMOLEC. Para ello tendremos dos métodos. El primero de ellos será introduciendo la tarjeta microSD directamente en nuestro PC y accediendo a la unidad EEROMS. O bien también podremos hacerlo accediendo a EMOLEC a través de la red local, entrando en la unidad de red EMOLEC. En este caso optaremos por este segundo método, pero ambos serán perfectamente válidos. Una vez dentro buscaremos la carpeta ROMS y dentro de esta buscaremos la carpeta SCUMVM, donde copiaremos de manera íntegra las carpetas que teníamos en el escritorio. Tras unos instantes pues ya lo tendríamos. Tan solo nos queda arrancar nuestro sistema EMOLEC para poder hacer las correspondientes pruebas. Y ahora una aclaración y a la vez una disculpa. Y es que a partir de ahora el material que vais a ver con EMOLEC, debido a que mi capturadora murió directamente mientras que estaba haciendo este vídeo, he tenido que hacerlo a la vieja usanza utilizando para ello una cámara y un trípode. Una vez hechas estas disculpas, continuamos con el vídeo. Una vez dentro de EMOLEC, para los que hayáis accedido a través de la red local, deberíais pulsar Start para entrar en el menú de EMOLEC, entrar en Ajustes de juegos y actualizar la lista de juegos para que los títulos sean visibles. Si entramos en SCUMVM podremos ver los títulos con el nombre con el que hayamos nombrado al archivo de texto o acceso rápido que hicimos anteriormente. Antes de empezar, pulsamos Select en la lista de selección de juego y buscamos opciones avanzadas de emulación. Una vez dentro, cambiamos el emulador de auto a Libretro SCUMVM y tras esto vamos a hacer un par de cambios. El primero de ellos será poner un shader para que parezca un CRT. Ojo, digo solo que parezca. Una buena opción es la que tenéis en pantalla, RP ZFAST CRT Curve, que da un poco de curvatura y scanlines. Por cierto, para los que queráis saber más acerca de las opciones de shaders disponibles, os invito a que veáis el vídeo que hicimos al respecto en el canal, por si queréis algo más de información. Os lo dejo arriba en la anotación o abajo en la descripción del vídeo. Bueno, una vez hecho este mini spam, seguimos. El segundo de los puntos que tocaremos será la inclusión de Vesels, un poco más abajo. Ahora que hemos realizado estos dos cambios, sí que estaremos listos para probar los juegos. Si tenéis la necesidad de cambiar alguna opción del juego en cuestión, pulsad Start dentro del juego, donde podréis cambiar el volumen de la música o los efectos, así como la velocidad de los textos. En cuanto al manejo, usaremos el mando que tengamos configurado, usando o bien los botones direccionales o el analógico izquierdo, sin ningún tipo de problema. ¡Y listo! Con estos sencillos pasos podremos disfrutar de estas magistrales aventuras gráficas en nuestro sistema Emulek. Podremos disfrutar de una cantidad abrumadora de aventuras gráficas que marcaron una época en los 80 y 90, uno de los géneros clave de aquellos años. Espero que este tutorial de Emulek y Skunk Vm te haya servido. En este caso, por favor dale a me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo, y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego! Roberto Lugueres.